Estoy viendo el partido, estoy acá. Pero me acaba de llegar la información, miren cómo estoy. ¿Cómo estás? En todos lados. Entonces, 10... Pero a ver, se va a 16, quedan iguales. Entonces, sigue puntero, sí, eso sabía. Y que Godoy Cruz le está ganando 1 a 0 a San Lorenzo también. Uh, mirá vos. Sí, sigue con el invicto junto al grano de Córdoba. Bueno, pero nos vamos a meter en los Juegos Panamericanos de Chile de este año que clasifican en algunas disciplinas para los Juegos Olímpicos de Francia del 2024. Ahí estamos viendo un clip que es la presentación de estos Juegos Olímpicos, perdón, de estos Juegos Sudamericanos que se están disputando en Chile. Si bien la ceremonia oficial y el encendido del pebetero va a ser recién el día viernes a las 20 y 30 de la Argentina, la presentación también con todos los artistas que van a concurrir ahí, dentro de ellos va a estar Sebastián Yatra. Hoy ya hubo participación argentina dentro de lo que son algunas disciplinas porque por una cuestión de días, si no, no se llega a hacer todos los deportes que se tienen que hacer. Entonces, ya el boxeo en relación a los argentinos comenzó en el día de hoy con un triunfo de Lucía Pérez en boxeo y de Luciano Amaya que nos dieron... ¡Ah, prima tuya es! Si ganó, sí. Ah, sí ganó. Es prima tuya. Bueno, un montón de disciplinas que van a comenzar en realidad de forma más intensa después del día viernes que va a ser la inauguración a las 20 y 30 horas argentina y ya vamos a empezar a conocer las primeras medallas el día sábado. Así que, bueno, es como el puntapié inicial, ¿no? Con algunos deportes que comenzaron en el día de hoy pero el fuerte va a estar recién a partir de este fin de semana después de que el viernes se realice la ceremonia inaugural. Así que le vamos a estar llevando durante la próxima semana cómo viene la Argentina en relación a los medalleros. Hay mucha expectativa por este recambio que hay también en la natación en relación al equipo argentino y también, por supuesto, en otras disciplinas para tratar de alcanzar la mayor cantidad de medallas posibles y, por supuesto, para que aquellos deportes que clasifiquen para los Juegos Olímpicos de Francia del 20 a 24 puedan acceder nuestros deportistas argentinos. Así que, bueno... El Pato River. Muy bien. ¿Quién lo hizo el gol de arriba? Ah, ya te digo. ¿Se alienta? Me mata. Me mata a Diego. Me mata. Falta... Tenés que hacer relato. Vos tenés que relatar y yo tengo que comentar. Mirá, nos ve las turcas cómo vienen. Muy bien, Borja. Borja. Ahí está. Muy bien. Jugó Borja finalmente. Y el gol de Bota lo hizo. No, jugó Borja finalmente porque se pensó que podía jugar Colidio. El gol de Colón lo hizo Bota, que creo que el domingo también Bota. Bueno, muy bien. Estamos muy bien. Bueno, vamos a conocer una nueva versión de Muchachos, pero esta vez la presentaron en Venezuela. A mí me gustó. Escuchémosla y después les cuento porque está en Spotify. Ahí está. En Venezuela nací, tierra de Arangüe y Rondón, de los chavos en Guarimbas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender los partidos que perdimos tantos años los lloré. Pero eso se terminó porque más no tengo fe y en la piedra de Bazuca con un gol me dio ganó. Echábamos, ahora nos volvimos ilusionar. Quiero tener la primera. Quiero ir para el Mundial. Soteldo, reina que aún no te podemos ver. Aquí tienes a tu gente. Vinotito tengo fe. Me encanta. Muy bien, me encantó. Quiero tener la primera, me mato. Buenísimo. Quiero clasificar un Mundial. Muy bien, está segundo junto con Uruguay, Fernando Batista. Juega Soteldo, por Dios. Estás haciéndolo jugar, ilusionando a los vinotintos. Bueno, ya empatarle a Brasil en Brasil es un montón y después haberle ganado a Chile 3 a 0 también. Y estar segundo, bueno, sí, está bien. Bueno, sí, pero le tenés que ganar 3 a 0 a Chile también. Vos estás hablando de Venezuela, no tiene historia en relación a los Mundiales. No, pero Chile no viene bien últimamente. No, no, también. Eso es verdad. Eso tenés razón. Pero bueno, está haciendo hasta ahora una muy buena eliminatoria. Estamos haciendo una muy buena eliminatoria. Está segundo junto con Uruguay y con Brasil, que tienen 7 puntos. Bueno, vamos a hablar de Boca, porque hoy surgió un rumor en relación a si se podía cambiar de sede en relación a la final de la Copa Libertadores. Acá hay un tema. A ver. El Flamengo, archirrival de Fluminense, Fla-Flu, es un poco como si le pasara que, no sé, Boca tiene que jugar en la cancha de arriba, tal cual. Tiene que jugar frente a Bragantino. Entonces, no puede entregar su estadio, que es el Maracaná, que en realidad es un estadio común, no es su estadio, pero lo que... Como el Inter y el Milan. Claro, pero lo que dice Flamengo de alguna manera es que como no se están haciendo mucho cargo del mantenimiento del estadio, ellos están poniendo bastante plata para que el Maracaná siga estando como está y que no se venga abajo. Entonces, en relación a esto, tienen que jugar frente a Bragantino, por lo que es el Brasileira o por lo que es el torneo local, y no pueden hacer entrega del Maracaná los 15 días que la Comebol les pide en relación a la final de la Copa Libertadores. Es por eso que se especulaba que podía llegar a haber un cambio de sede. Hoy a las 4 de la tarde... Bueno, no solamente eso, sino que además hay 78.000 espectadores que pueden ver el partido sentados en el Maracaná. No hay muchos estadios en Brasil que alberguen tanta cantidad de gente. Recordemos que ya dijeron que iba a haber 40.000 entradas. También hay otras tantas de protocolo que ya están entregadas. Y si bien todavía los hinchas de Boca no las pudieron comprar, hay como toda una logística que tienen que ver también con los pasajes, con los hoteles, con un montón de cosas que a 16 días de jugarse una final, esto estamos muy sobre la fecha y es poco serio. ¿No quiere cambiar Flamengo la sede para jugar con Bragantino? Bueno, hoy a las 4 de la tarde hubo una reunión de la que participó Riquelme donde cabía la posibilidad de que pasara esto, que se cambiara la sede. Finalmente, esto no va a ocurrir, va a seguir siendo el Maracaná la sede de la final. Por ahora y solamente por ahora hay que ver qué es lo que va a pasar con este partido entre Flamengo y Bragantino. Si finalmente se va a jugar, en realidad, no debería ser un problema porque en definitiva es un solo partido y podría ser un poquito más flexible con Mebol en relación a cuando es la entrega del estadio para poderse jugar la final. Yo creo que acá también debe haber una cuestión en relación a las entradas, no solamente por cuestión de localía. No, pero además de las que son de protocolo. Me parece que tiene que ver con eso y no solamente con esta puja que hay siempre entre Flamengo y Fluminense. Bueno, estamos por terminado el tema deportivo de hoy pero yo tengo para mostrarles algo que ocurrió en Betita en el día de ayer. Algo me contaron. luchémoslo porque tengo la respuesta. Por eso lo que quiero decir, porque hay muchas pintas en las giladas, perdóname, pintas en las redes y sabes ahora qué decir de Dibu, a ver lo que decir de Scaloni. Quiero que me cuente alguien que diga, yo dije Scaloni es muy bien designado. Quiero encontrar uno, uno solo que lo diga. Yo tenía una compañera Cecilia Pirolo periodista deportiva que lo dijo. ¿Quién? Cecilia Pirolo. La doctora, doy fe, la doctora Cecilia Pirolo. La doctora Cecilia Pirolo. ¿Qué dijo? Periodista deportiva dijo cuando lo llamaron a Scaloni va a ser una gran sorpresa y va a andar muy bien. Es periodista deportiva y lo dijo, ella lo dijo. Traer el archivo. Me lo traemos mañana. Traer el archivo que lo voy a traer. Mañana no vengo, el viernes, ¿me lo podés traer? Me lo voy a traer el viernes. ¡Vamos, Pirolo! Nosotros sabemos que fue así. Viene Edith, ¿eh? Y viene Walter, estaba ahí. Walter Queijero. Muchas gracias, Edith. Muchísimas gracias, Edith, primero, porque, claro, gracias por recordarlo. Escuchame una cosa. Buscá. Muchas gracias a Walter Queijero por darle crédito a Edith y para Horacio Pagani tenemos la respuesta porque tenemos el video confirmando lo que yo decía. Pásamelo que se lo voy a mostrar hoy a Horacio. Si quieres, se lo puedo alcanzar hasta donde está bendita a través de Edith para que se lo oyeron. Te lo doy a vos. Yo lo doy hoy, si lo doy en un rato yo. Bueno, dale. A ver. Hoy juega la selección argentina y yo estoy acá para contarles cómo va a ser la formación del primero de los dos amistosos que va a jugar la selección de un Lionel Scaloni confirmadísimo en su puesto para las eliminatorias de Qatar 2022. De las pocas periodistas que banca a Scaloni desde el día uno. Desde el día uno. Desde el día uno banca a Scaloni como técnico de la selección argentina. Muy bien. Muy bien, hermano. Pásamelo, ¿eh? Pásamelo ese video ya. Se lo voy a mostrar. Bueno, muchas gracias primero a la producción del programa que lo consiguió porque no era fácil. Esto fue en el año 2018. Bien. 19, perdón. En el año 2019. Un 5 de septiembre, ¿no, Romina? Bueno, muy bien. Romina Corvo que estuvo... Como se va a ver. ¿Viste? Mucho trabajo perfecto. En poder buscarlo. La verdad que gracias, Romy, porque sin tu ayuda no lo hubiéramos podido conseguir. Así que ahí va para bendita. Me encantó. Dale, muy bien. Me encantó. Muy bien. Muy bien, ¿eh? La pitoniza. Y ella es del 22.